Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vayan mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar El amor Pídeme más Nota minutos no puede durar Noventa 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 minutos no puede durar Limpatente no puede durar Limpatente no puede durar El jurado está aquí Vamos a darle un fortísimo aplauso A Sebastián Linares Seijurado y Bea Villavol Que llevan con nosotros todo el día El tercer premio de estas parejas absolutas Que entrega Bea Villavol a Lil Twins Lil Twins Tercer premio De esta categoría absoluta en parejas ¡Vamos!